Bueno, yo pasé por aquí a las 10 de la mañana, que fui al centro de especialidades y no había nada, estaba todo tranquilo. Y es verdad que después me he ido a hacer unas gestiones y a hacer unas cosas y al volver, que eran como las 12 y media, había un montón de policía, SAMUR y demás. No sé lo que ha pasado, he oído que ha sido algo dentro del metro, pero no le puedo decir más. ¿Hasta que no ha llegado a ver ni el ESP? No, 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 nada, 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 he visto mucho follón de policía, de SAMUR y demás. ¿Sabes si esta zona es una zona que haya muchos complejos? Pues no, la verdad es que esta zona era muy tranquila. Últimamente la plaza está un poco revuelta y las bocacalles también, pero bueno, no se vive mal del todo, se vive bien. Realmente la policía, las ambulancias sí que llevaban a una persona que habían apuñalado nada más. Y luego que hemos escuchado que han detenido a la persona. ¿La han detenido? Eso es lo que escuchamos, que han detenido. Yo no he visto nada, solamente he escuchado lo que las demás personas decían. ¿Ha habido algún otro conflicto por aquí cerca? No, nunca. Aquí es un sitio muy tranquilo, hasta ahora es que ha sucedido tal cosa de esas. Nos hemos sorprendido muchísimo, la verdad, porque no esperábamos eso. Gracias.